Muy bien, entonces, señores, vamos a darle la bienvenida a Gabriela, pero me cuesta darle dos cacasos, voy a tener que darle un pleito, déjeme mi niña tranquila, Ramón, tranquila, voy a tener que darle un pleito cuando salguemos, que se prepare, para cuando salguemos, vamos a pasar con Gaby, ella va a tener que saludar, como que entró ahora ya cuando casi el programa se va, Saludos Gabriela, buenas noches, digo buenas tardes Buenas tardes Ramón, buenas tardes público televidente de Tamboril, bienvenidos nuevamente a este su programa Algo Nuevo, hoy con nuevo segmento de Farándula, Farándula con G, ya lo saben, bueno iniciamos directamente con que Vidal Cedeño prepara un gran, su gran noche en New York, bueno está todo debidamente listo Para la celebración del aniversario del 23 aniversario del empresario Vidal Cedeño en el negocio del espectáculo de la ciudad de Nueva York, se ha adelantado que la gran noche será del talentoso Gillo Zarante, además de estar acompañado de Raymond y Miguel, Bullying 47, Sergio Vargas, esto será un boom directamente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo? Eso será en el United Palace, Ramón, ya lo saben Bueno, se está bien Claro Ramón, tenemos que estar ahí, Ramón No, 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 Gillo Zarante estará brillando, como siempre lo ha hecho Digo esto porque, oye, los dominicanos son una cosa seria, siempre están ahí, los dominicanos siempre tienen un ladito, lo buscan Así es Bueno, Gaby, nos vamos en el helicóptero Ese helicóptero no está esperando Ya tú estás Bueno, señores, continuamos, ustedes saben que fue de mucha controversia el tema de Ana Carolina, la presentadora de televisión y musicólogo, el artista urbano Ya, señores, ya su niña nació, su niña lleva por nombre Miquela Mariel, está en perfecto estado de salud y gracias a Dios ya tenemos la niña como quien dice sana Y esperando que los artistas reanuden su relación, tal vez con la Están divididos Están divididos, pero esperamos que con este regalo, este regalo que el señor le dio a su niña Miquela Deberá de unirlo Exacto, eso va a pasar Bueno, ojalá Eso va a pasar